Música Estaba grabando y estaba parada la cámara Madre mía, todo lo que hablé La cámara estaba parada y yo me creía que estaba grabando Me creía yo, ahora veo que se pone oscuro Y es que nunca grabé lo que estaba diciendo En volver a empezar de grabar Música Música Buenos días mi gente linda de Youtube ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Que espero que estéis bien y les deseo un lindo martes Quería mostrarles las cremas porque en el video anterior En el último video que subí De blog diario Le había mostrado las hojeles de baño Y de aceite de baño Entonces quedaron por mostrarme La crema facial y la crema corporal Que la había comprado al niño Que empezaré por esta Por la de Isdín Esta es facial y esta es corporal Que es para pieles atópicas Por aquí lo dice, piel atópica Esta debe ser buenísima Todavía no la he utilizado Está en el paquete todavía Me parece que buenísima debe ser Ayuda a aliviar el picor Ideal para toda la familia Pues esta todavía no la hemos utilizado Esta que es la crema corporal De la marca La Roche Pusay También debe ser buenísima No la hemos utilizado todavía Tiene su resto de seguridad Porque andamos todavía probando La de el aceite corporal de Mustela Yo le sigo usando en su carita La cremita de Mustela Y en el cuerpo también le estoy echando La crema de Mustela Ando con esa gama primero Con esa línea primero Para ver cómo le va Que claro, al principio Dejó de funcionar Pero después volvió de nuevo A acotejársele la piel A ver hasta cuándo le dura Este también Que es bálsamo De la misma marca La Roche Pusay Este es el A ver La leche corporal Y el bálsamo También creo yo que va muy bien Parece que son buenísimas Esta marca sí la conozco Esta es para piel seca Atópica Para piel muy seca Atópica Lustine Esta marca es buenísima también Y es para Esta es para el cuerpo entero Viene en un de estos chiquititos Pero es para el cuerpo entero Que yo creo que sí Que le va a ir muy bien Pero eso Primero vamos con una línea Y ya después con la otra De todas maneras Ahora En esta semana Tenemos cita con la pediatra Del hospital Con la que lo atiende Desde que nació Desde que yo tuve al bebé Que esa es en el hospital Que la del hospital Que le tengo más confianza Que lo atiende Desde que nació Desde que vio la luz Esa como que le tengo Más confianza yo Entonces ya a ella Le comentaré Le diré Y ahora en esta semana Tenemos la cita con ella Y a ver qué nos dice Esta es otra La Dexeril Dexeril Sí, Dexeril No sé cómo va Nunca he escuchado de ella Creo que debe ser buenísima También es para pieles atópicas Y esa es que es mi marca favorita Veleda Esta es crema facial Me encanta esta marca Veleda Me encanta Es que he visto Que el niño ha tenido Buenos resultados Con esta marca De Caléndula Me encanta Te digo que Lo que no me queda claro De dónde es Para mí Esta marca era Alemana Pero parece que en Suiza O depende de dónde Habrán ellos Que bueno Que yo pensaba que era alemana Otra crema que estaba usando Que yo le enseñé El gel de baño El gel de baño Que se lo enseñé a ustedes Por allí Que era un pomo muy grande Carísimo Que tenía el precio todavía Pues esta es La leche corporal Que viene De Lety A T4 Esta es la leche corporal Para piel atópica Y esta es la crema facial Que la abrí Para probar el tacto A ver cómo era Y es suavecita No se absorbe Rapidísimo Y es suavecita No es muy pegajosa Entonces Porque no le gusta Que le echen crema Cuando le echen crema Después que lo baño Se pone Madre mía No le gusta para nada Voy a poner aquí Una pucara Tengo que buscarle puesto A todo esto allí En su mueblecito Porque como son tantas Y claro La estoy utilizando Una gama Una línea primero A ver cómo es el resultado Ya cuando se gaste Esa línea O si deja de hacerle Efecto la línea Cambiaría para otra A mí me han dicho eso Que hasta los dos años No se le quita Pero que esta gel Y crema Y eso Lo que ayudan Es a que se le alivie A que no le pique Un día está mejor que otro Una semana está mejor que otro Es lo que me han dicho a mí Que esperemos que todo Que no le moleste tanto El pobre Porque tampoco no es que Yo lo vea muy agobiado Rascándose ni nada Está muy chiquitito Creo que no sabrá Pero como siempre Lo he hecho cremita Por la mañana A mediodía por ahí Le voy a pochar Otro poquito Si veo que se le ha puesto Muy sequito Después de la duya Y en la carita Cuando vamos a salirle De hecho Si veo que se le pone Muy también En la cabecita Pero yo creo que En la cabecita Es porque está Muy chiquitito todavía Que todavía le sale Aquí así cosita Tiene la mollerita abierta Entonces yo le echo Aceitito de veleda Y le va muy bien Se lo Se lo deja de Pero le vuelve Como a A rato A las 6 horas Le vuelve a tener sequito Y yo le vuelvo a echar un poquito Le paso un cepillito suavecito Y va muy bien Ahora me voy a poner A hacer la cama un momentito Y después me tomo un café Que todavía no me he tomado un café Lo necesito Madre mía Mi cafecito de la mañana Sin café no soy nadie Antes me daba igual Para que vean Antes a mí me daba igual Tomar café No sé Pero después que estoy aquí En Cuba no tomaba mucho café Además en Cuba se toma fuerte Así chiquitito Pero ahora es que no puedo vivir Sin el café de la mañana Madre mía Uno, dos, tres Me tomo porque Necesito Y por las noches Como me levanto tanto Me acuesto tardísimo Intentando Editar O que todo esté No sé Me acuesto tardísimo Y claro Me levanto súper temprano Porque ya el niño Pide la leche tempranito Y ya después de ahí No me puedo dormir más No duermo más Sigo despierta Con un zombie por toda la casa Pues ahora voy a hacer la cama Un momentito Antes que se despierte Ya sé No sé ni qué hora Le daba en el teléfono Son las diez Tengo que Hacer todo rápido Quiero también Pasar la fregona Y ahí hay que laver Un busto de ropa Busto de ropa Que está todo tirado Encima de la cama De aquel cuarto Ponerme a doblar Porque la mayoría De doblar De planchar Hay muy pocas cosas Ropitas del niño De color oscuro Que sueltan un montón Que la ve a mano Porque digo No la quiero meter Con la ropa clara Del niño En la lavadora Aunque Existan estas toallitas De atrapa colores Que tú metes Unas toallitas Que se me han acabado Tengo que comprar Ya lo tengo puesto En la lista de la compra Las toallitas estas Que tú las pones Con ropa desligada De colores Y atrapan los colores Y no se mancha La ropa blanca Si hay algo de color O algo colorado Pues aunque eso No la quiero meter En la ropa oscura Del niño Con eso Entonces preferí Lavarla a mano Porque era muy poquita cosa Digo Las doy más bajancito a mano El niño no ensucia mucho Todavía anda en brazos Que eso es lo que tiene Visoso de usar Y ya Entonces voy a hacer La cama Mi gente linda Porque Tengo que hacerla Ya tuve la ventana abierta Que se ventilara Bastante el cuarto Y la cierro ahora Porque está fresquito Del día Que rico Ya llegó el otoño Casi casi Música Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Quiero ver. Lo baño. Lo bañé. Le di su biberón. Y quedó frito. Y ahí está. Encontrab rain. Entonces digo, bueno, por eso me he agarrado tarde, pues vamos allá. Voy a hacer las magdalenas, en vez de hacer, iba a hacer el bizcocho o magdalena. Voy a hacer magdalena. ¿Por qué? Porque bizcocho, yo soy muy comelona de estas cosas. Después del desayuno me encanta, que si la magdalena, que si el bizcocho, y quiero bajar de peso. Pero la voy a hacer con harina integral y con azúcar pamela. No sé si la conocen. Es azúcar negra. Para mí es azúcar negra de toda la vida. Pero, se llama pamela. Que no es refinado, cultivo ecológico, no sé. Azúcar de caña integral. Como que no está procesada, no está refinada, es como un polvito. Lo voy a hacer con esto porque no tengo azúcar blanca. Como aquí intentamos consumir postres, dulces, esas cosas, lo menos posible, la que más lo hago soy yo. Pero yo quiero bajar de peso. Te digo que he bajado, después que tuve el niño, he bajado 8 kilos, 8 o 9 kilos. Pero te digo que como, ¿eh? Entonces, estoy quemando las calorías porque si no engordara más. Pero como estoy con el niño y trajín de aquí para allá, de allá para acá, estoy quemando bastante. Pero claro, como, como, no bajo. Pero esto va a ser todo integral. La caña de azúcar negra integral. La harina, también integral. Así que, va a ser todo integral. ¿Eh? Así que, que no quede porque no quiero cooperar con bajar peso. Pues vamos a empezar. Lo voy a hacer con la termomí. Ahora sí lo voy a hacer con la termomí para no armar la pringadera. Que arméla otra vez con el mousse de limón. Lo voy a hacer con la termomí. Primero vamos a echarle el azúcar 200 gramos. Ya aquí en este paquetito vienen 200 gramos de azúcar negra. Que le voy a echar el paquetito completo. Ahí dice 195. Pero bueno, no pasa nada. El paquetito decía que traía 200. Pero ahí dice 100. Ah, mira, ahora dice 200. Ya lo pesó bien. 200. Ahí va y viene. Vamos a darle el siguiente. Me pide la tira de la piel de un limón. Yo aquí tengo unas tiritas. Me pide la tira de la piel, de la cascarita de la piel de un limón. Le voy a echar una. Coloque el cubilete en la tapa. Esto es, quiere decir esto, cerrar, ponerle la tapa. Siguiente, 30 segundos. Le damos. Quedó como azúcar glass. Añadir 2 huevos. Coloque la tapa al cubilete. Darle 2 minutos. 2 minutos. Velocidad 5. Pues ya paró ahora mismo. Va a quedar un poco oscurito. Va a quedar oscurito como el azúcar es negra, pero que no pase nada. A mí me encanta. Como es integral va a quedar oscurito. Pues ahora, siguiente corresponde a 170 gramos de leche entera. Que es esta que tengo aquí. Listo. Ya están los 170 gramos de leche entera. Siguiente. 170 gramos de aceite de girasol. Este es el que le voy a echar. Luego de echarle el aceite de girasol, ponerle la tapa. Y viene batirlo 10 segundos. Velocidad 5. Lo siguiente es la harina de repostería. 270 gramos de harina de repostería. Pues ya yo aquí tengo la harina de repostería. Los 270 gramos. Siguiente, añadir el polvito de levadura aquí. 10 segundos. Velocidad 3. Rellenar las cálculas de papel preparadas para las magdalenas. Es el siguiente paso ahora. La masa quedó oscurita, amarillita. Porque como es harina integral. Y como era con azúcar negra, por eso. Ahora con esto. Con esto cosito que es para helado. Yo se lo voy a ir echando con esta medida. A los papelitos. Estos son los moldecitos que tengo. Y ahora que lo llené mucho. Deben de serse menos llenos para cuando suba. No sé. Me parece que lo he llenado mucho. Y con todo eso me quedó más. Es que ya está oscuro aquí. Ya no hay luz. Pero bueno. Con todo eso me quedó un poquito más. Que lo voy a rellenar en unos moldes que tengo de silicona. Lo voy a rellenar porque eso no se puede tirar. No se puede tirar, señores. 14 me han salido. A mí estas pasitas se las voy a echar porque me gusta mucho echarle a los pancakes. Esas pasitas le dan sabor rico. Pues yo las voy a echar. Así. Un par de, un par de ellas porque me gustan. Que si usted, cuando si alguno lo quiera hacer, que si no se lo quiere echar porque no le gusta, porque hay gente que no le gustan las pasitas. Son las uvas pasas. Las uvas disecadas. Pensaba echarle chocolate, pero no. Ya es mucho. El chocolate este que tengo de repostería. Pensaba echarle. Pero no, no, no. Voy a dejarme de hacer nada más. Le voy a echar las uvas pasas nada más. Porque me gustan. Como las quiero para el desayuno. Está muy bien comer uvas pasas en el desayuno, eh. Ay, Dios. Pues nada. Esto. Ahora. Esta que tiene poquita. Es que me encantan las uvas pasas. Así que. Verán mucho las uvas pasas en mis videos, eh. Es que me encantan. Ahora esto va al horno que ya está caliente. Lo tengo calentando hace ratito. Esto va al horno por 20 minutitos. Ya en 20 minutos está esto listo. Y mañana al ñam ñam, al desayuno. Así que ya. Yo voy a ir terminando el video aquí. Ya mañana le muestro en el desayuno como quedaron mis magdalenas. Porque ya es tarde ya. Ya tengo que hacer un par de cositas. Fregar eso ahí ahora. Después. Limpiar esto aquí que tiene harina y demás. Limpiar el suelo. Y. Un par de cositas más que debo por hacer. Así que mi gente linda. Voy a ir despidiendo el video. Mañana. Ahora cuando estén. A lo mejor lo agrega el video ya. Cuando estén las magdalenas. Agrego un pedacito al final del video. Pues que ya mañana se las enseño como están. Perdón. Pues mi gente linda. Me voy a ir despidiendo el video ahora. Porque me ha agarrado súper tarde. Son las 8 y media ya. Madre mía. Yo no me he bañado. Eh. Nada. Me he pasado la tarde con lo del niño. Y ahora con las magdalenas. Ya está de noche. Oscuro ya. Como pueden ver ya es de noche. Ya está oscurito. Y eso. Voy a meter esto al horno ahora. Por 20 minutos. Eh. Después voy a fregar ahí. Limpio la meseta. El suelo. Que ha caído harina en el suelo también. Yo cuando hago postre. La que formo es la que formo aquí adentro. Un reguero tremendo. Y después tengo que. Acabar de doblar la ropa. Que me dio. Pude doblar un poquitito nada más. Por el niño. Y después voy a bañarme. A ducharme. Y. A empezar a meter las imágenes. En el ordenador. Mi gente linda. De YouTube. Un beso bien grande para todos. Espero que le haya sido de agrado. Mi video. Que le haya gustado mucho. Si fue así. Que le gustó mucho. Y le fue de agrado mi video. Que le den like. Manito arriba. Que se suscribáis. Y que nos vemos en un próximo video. Chao. Beso. Chao.